En la Asociación de Locutores de Santiago La Playa, trayectoria institucional será la ganadora por una premiación ciudad corazón digna y ejemplar, por la integración de la juventud, por una capacitación actualizada, trayectoria de servicio, por la dignidad social, por una semana del locutor de integración, capacitación y solidaridad, por la Casa Club del Locutor, integración de la nueva generación, por el avance educativo y profesional del gremio, por la integración de la mujer en la locución, por la proyección internacional, por la búsqueda de pensiones del Estado para nuestros locutores adultos mayores. Nuestra asociación tiene que continuar conducida por manos seguras para no caer en el precipicio. Viernes 14 de enero, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, local del Colegio de Periodistas de Santiago, en Gladilla Olímpica. Porque los locutores veteranos no quieren improvisar y los locutores jóvenes no quieren inventar. Maybel Lincoln, suegra, será nuestra próxima presidenta. Dos mil veintidós, dos mil veinticuatro. Asociación de Locutores de Santiago.